Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Seguimos con la segunda parte de la biografía de Elvis Presley. Nos habíamos quedado en la colaboración con Leider y Stoller y anuncio de reclutamiento. Presley realizó su tercera y última presentación en el espectáculo de Ed Sullivan el 6 de enero de 1957. En esta ocasión también se le grabó de la cintura para arriba. Algunos comentaristas afirmaron que Parker intentó darle una apariencia de censura para generar más polémica en la prensa. En cualquier presentación, como describe el crítico Grail Marcus Presley, no se restringía. Olvidando la insípida ropa negra que había usado en los dos primeros espectáculos, optó por el extravagante disfraz de Baja. Desde el maquillaje de sus ojos, el cabello que caía sobre su cara, hasta la contextura abrumadoramente sexual de su boca, estaba interpretando el papel de Rodolfo Valentino en The Shake, sin todos sus frenos. Al terminar, para enseñar su registro vocal y desafiar los deseos de Sullivan, Presley cantó un suave espiritual negro llamado Peace in the Valley. Hacia el final del programa, Sullivan lo declaró un muchacho de bien realmente decente. Dos días después, la Junta de Reclutamiento de Memphis anunció que Presley se clasificaría como A1, es decir, en óptimas condiciones para el servicio militar, y sería probablemente reclutado en ese año. Cada uno de los sencillos que Presley lanzó en el primer semestre de 1957, fueron número uno, Too Much, All Shook Up y Let Me Be Your Teddy Beer. En aquel entonces ya era una estrella internacional y comenzaba a atraer admiradores incluso donde su música no se lanzaba de manera oficial. Bajo el título, Grabaciones de Presley de Satan, la locura soviética, The New York Times publicó que las ediciones de su música hechas en placas de rayos X, desechadas, copias pirata, estaban alcanzando precios muy altos en Leningrado. Entre rodajes de películas y sesiones de grabación, el cantante encontró también tiempo para adquirir una mansión de 18 habitaciones a 13 kilómetros al sur de Memphis para él y sus padres, Graceland, Loving You. La banda sonora de su segunda película, lanzada en julio, fue el tercer álbum número uno consecutivo del cantante. La canción homónima al título fue compuesta por Leiber y Stoller, que fueron contratados para componer las seis canciones grabadas en las sesiones para Jailhouse Rock, el siguiente film de Presley. El equipo de compositores produjo las pistas y creó fuertes lazos de trabajo con el cantante, de tal modo que incluso los llamaba su hechizo de buena suerte. El tema homónimo también fue número uno, así como el Jailhouse Rock EP. Presley se embarcó en tres breves giras durante el año y continuó generando una respuesta alocada del público. Un periódico de Detroit insinuó que el problema con inaver a Elvis Presley es que es probable que te maten. Un grupo de estudiantes de Villanova le arrojaron huevos en Filadelfia y en Vancouver, llegando la multitud a causar tal disturbio que acabaron destruyendo el escenario. Frank Sinatra, famoso por inspirar el desvanecimiento en las adolescentes en la década de 1940, condenó este nuevo fenómeno musical. En un artículo de una revista describió el rock and roll como brutal, feo, degenerado, lleno de vicios. Aloja casi todas las reacciones negativas y destructivas en los jóvenes, descantado, tocado y escrito mayoritariamente por gansos cretinos. Deploro este afrodisíaco de olor a podrido. Cuando se le pidió su respuesta a tales comentarios, Presley dijo Admiro a ese hombre, tiene derecho a decir lo que quiera. Tiene un gran éxito y es un buen actor, pero creo que no debería haber dicho eso. El rock and roll es una tendencia. Es lo que él tuvo que enfrentar cuando comenzó hace varios años. Lever y Stoller regresaron al estudio para grabar Elvis Christmas Album. Hacia el fin de una sesión, compusieron una canción a petición de Presley. Santa Claus is Back in Town, una balada cargada de insinuaciones. Este lanzamiento navideño extendió la lista de álbumes número uno consecutivos del cantante a cuatro y se convertiría con el tiempo en el álbum navideño más vendido de la historia. Tras las sesiones Maury Black, que percibían modestos sueldos semanales y no así el éxito masivo financiero de Presley, renunciaron. Aunque fueron contratados de nuevo y se les dio un sueldo diario unas semanas más tarde, quedó claro que la banda no había sido parte del círculo íntimo del cantante durante un tiempo. El 20 de diciembre Presley recibió el anuncio de su reclutamiento. Se le concedió un aplazamiento para finalizar King Creole, en la cual Paramount y el productor Hal Wallis ya habían invertido 350.000 dólares. Un par de semanas después, Don't, otro tema de Labor Stoller, se convirtió en su décima canción en la cima de las listas de venta, 21 meses después de que Herb Rack Hotel lo llevase al primer puesto por primera vez. Las sesiones para su banda sonora comenzaron en Hollywood a mediados de enero. Labor y Stoller aportaron tres canciones, pero esta sería la última vez que colaboraran tan cercanamente con Presley. Otro encuentro en un estudio, el 1 de febrero, marcó otro final. Esa sería la última vez que Black tocaría con Presley, ya que fallecería en 1965. Servicio militar y muerte de su madre, 1958-1960. El 24 de marzo de 1958, Presley se alistó en el ejército estadounidense como un soldado raso en Fort Chaffee, cerca de Ford Smith, Arkansas. El capitán Arley Methensy, el oficial de información, no estaba preparado para la atención de la prensa provocada por la llegada del cantante. Cientos de personas se reunieron para ver al artista cuando éste bajaba del autobús. Algunos fotógrafos inclusive se hallaban instalados ya en la base. Presley anunció que esperaba cumplir con su temporada militar, además de señalar que no quería ser tratado de forma diferente a cualquier otro soldado, diciendo, el ejército puede hacer lo que quiera conmigo. Más tarde, en Fort Hood, Texas, la teniente coronel Marjorie Sturten le dio carta blanca a la prensa por un día, así que al día siguiente declaró que Presley estaba fuera del alcance de los medios. Poco después de que Presley iniciara su entrenamiento básico en Fort Hood, fue visitado por Eddie Fadal, un empresario al que había conocido cuando se hallaba de gira en Texas. Fadal informó a los medios de que Presley estaba convencido de que su carrera como cantante había llegado a su fin. Estaba firmemente convencido de eso. Presley obtuvo un permiso para ausentarse del entrenamiento por dos semanas a principios de junio, tras lo cual visitó cinco lugares en Nashville. Hecho lo anterior, regresó a su entrenamiento, aunque a principios de agosto a su madre se le diagnosticó hepatitis y su estado de salud se agravó. Ante esto, el cantante obtuvo una licencia de emergencia para visitar a su madre, llegando a Memphis el 12 de agosto. Dos días después, ella falleció de insuficiencia cardíaca a los 46 años de edad. Presley quedó devastado. Su relación con ella había sido, por lo general, extremadamente cercana. Incluso en ese entonces, ellos se comunicaban entre sí con un lenguaje de bebés y Presley la llamaba con nombres de mascotas. Al finalizar su entrenamiento en Fort Hood, Presley se unió a la tercera división blindada en Friedberg, Alemania, el 1 de octubre. Ahí fue cuando tuvo su primer acercamiento con las anfetaminas a través de un sargento, volviéndose prácticamente evangélico sobre sus beneficios, que eran principalmente una mayor fuerza y una notoria pérdida de peso. De hecho, varios de sus amigos en la división se mostraron condescendientes con él sobre su uso. Asimismo, durante su temporada militar, Presley comenzó a practicar el karate, disciplina a la cual le guardó una suma seriedad, incorporándolo luego en sus actuaciones en vivo. Sus compañeros en la base militar cumplieron con el deseo de Presley en cuanto a que se lo recordara como un soldado capaz y ordinario, a pesar de su fama, cuyo mayor tributo había sido su generosidad estando en pleno servicio. Se sabe que el cantante donó su salario del ejército a la caridad, además de comprar televisores para la base y una serie de uniformes adicionales para todos. Mientras se hallaba en Friedberg, conoció a Priscila Bollier, que en ese entonces apenas tenía 14 años de edad. Posteriormente, ambos contraerían matrimonio tras un noviazgo de 7 años y medio de duración. En su autobiografía, Priscila dijo que, a pesar de sus preocupaciones de que ello podría arruinar su carrera, Parker convenció a Presley de que, para ganar, el respeto de la gente debía servir a su país como un soldado regular, más allá de ingresar a los servicios especiales donde había sido capaz de realizar algunas actuaciones musicales y permanecer en contacto con el público. Los reportes de la prensa hicieron eco sobre las preocupaciones de Presley por su carrera. Sin embargo, el productor de RCA, Steve Scholes y Freddy Binstock, de Hill & Range, ya se habían preparado cuidadosamente para su ausencia de dos años. Con una cantidad considerable de material inédito, ambos lograron mantener un flujo constante de lanzamientos exitosos en ese entonces. Se sabe que su ingreso al servicio militar y su posterior aprobación, Presley había logrado ingresar 40 temas en el top 10 de las listas de popularidad, entre los cuales se incluyeron We are my ring around your neck, Hardhead Woman y One Night en 1958, así como Now and Then There's a Fool Such As I y A Big Hunk O' Love. En 1959, RCA igualmente logró lanzar en este periodo cuatro álbumes recopilatorios de material previo grabado por el cantante, destacándose Elvis Golden Records, 1958, el cual logró alcanzar el tercer puesto en el listado japonés LP Chart. Enfoque en el cine 1960-1967 El regreso de Elvis Presley regresó a los Estados Unidos el 2 de marzo de 1960 y fue licenciado honorablemente con el rango de sargento tres días después. Debido al constante asedio con el que se topó el tren que lo llevó de Nueva Jersey a Tennessee, prácticamente en todo el camino, Presley se vio en la necesidad de satisfacer a sus seguidores realizando apariciones espontáneas en ciertas escalas del tren. La noche del 20 de marzo entró al estudio Nashville de RCA para editar pistas que formarían un nuevo álbum junto con un sencillo Stack On You, que se lanzó de inmediato para convertirse en un éxito instantáneo. En otra sesión en Nashville, llevada a cabo dos semanas después, surgieron dos de sus sencillos más exitosos, Las baladas It's Now or Never y Are You Lonesome Tonight, junto con el resto del álbum Elvis Is Back, que muestra varias canciones descritas por Gray Marcus como una completa amenaza de Chicago Blues, dirigida por la guitarra acústica con superaltavoces de Presley, la brillante ejecución de Scottie Moore y el trabajo de Sachs hecho por Butch Randolph. La interpretación de Elvis no era sexy, sino pornográfica. En su integridad, el material evocó una visión de un intérprete que podía serlo todo. En las propias palabras del historiador musical John Robertson, un ídolo adolescente coqueto con un corazón de oro, un amante tempestuoso y peligroso, un cantante de Gatbacher Blues, un artista sofisticado de un club nocturno, un rockero estridente. Lanzado solo algunos días después de que se finalizara su grabación, el material logró posicionarse en el segundo puesto de Billboard 200. Presley retornó al medio televisivo el 12 de mayo como invitado en el programa de Frank Sinatra's Timex Special, algo irónico para Frank Sinatra y él dado el rechazo que tenía Sinatra respecto al rock and roll. También conocido como Welcome Home Elvis, el especial televisivo se había grabado a finales de marzo, la única vez en todo el año que Presley hizo alguna interpretación frente a una audiencia. Parker garantizó un pago inaudito de 125.000 dólares por los 8 minutos que Presley permaneció cantando. La transmisión atrajo una gran audiencia. La banda sonora G.I. Blues de la primera película de Presley sobre su regreso alcanzó los primeros puestos de venta en octubre. Su primer LP de material sacro, His Hand in Mine, se lanzó apenas dos meses después y logró posicionarse en el puesto 13 del Pop Chart estadounidense, así como en el tercer sitio del mismo listado del territorio en territorio británico, los cuales son logros importantes si se considera que se trata de un álbum gospel. En febrero de 1961, Presley llevó a cabo dos espectáculos para un evento caritativo en Memphis a nombre de 24 asociaciones regionales. Durante un almuerzo previo al evento, RCA lo presentó con una placa que certificaba que el artista había logrado vender más de 75 millones de copias a nivel mundial. En una sesión de 12 horas de duración en Nashville, a mediados de marzo, surgió la mayor parte del siguiente álbum del cantante, Something for Everybody. De acuerdo con John Robertson, dicho material ejemplificaba el sonido Nashville, estilo restringido y cosmopolita que definiría la música country en los años 1960. Además de ofrecer una perspectiva del estilo que adoptaría Presley, por lo menos en los siguientes cinco años, el álbum es en gran parte un pastiche agradable y amenazante de la música que alguna vez fue para el patrimonio de Elvis. Con el tiempo se convertiría en su sexto LP en alcanzar los primeros puestos en las listas. El 25 de marzo se organizó en Hawái otro concierto benéfico para recaudar fondos para un memorial de Pearl Harbor. Esa sería la última presentación pública de Presley por siete años. Perdido en Hollywood Para entonces, Parker ya había programado una apretada agenda cinematográfica para Presley, centrada especialmente en comedias musicales de presupuesto modesto y básicamente estándares en cuanto a su trama y estructuras. Al principio, Presley insistió en aparecer en films serios, sin embargo, una vez que dos de sus cintas dramáticas, Fleming Star 1960 y Wilting the Country 1961, no obtuvieron los ingresos esperados, decidió irse por las comedias. Entre las 27 películas en las que participó durante los años 1960, hubo, si acaso, algunas excepciones. A grandes rasgos, sus cintas fueron duramente criticadas por los medios. En una de las reseñas, se las catalogó como un panteón de mal gusto. A pesar de ello, la mayoría de ellas logró ser un éxito en taquilla. Hal Wallis, productor de nueve de estas, declaró que en algún instante una película de Presley es la única cosa segura que hay en Hollywood en referencia a sus buenas recaudaciones. De las películas protagonizadas por el cantante en esta época, 15 se hicieron acompañar de bandas sonoras, mientras que 5 se comercializaron junto con sus respectivos soundtracks en formato EP. La rapidez entre las fechas de producción y de estreno de las películas, con frecuencia, actuaba en tres cintas al año, terminó por afectar a su carrera musical. De acuerdo con Jerry Laver, el concepto de las bandas sonoras ya era notorio desde antes de que Presley dejara el ejército. Tres baladas, un número medio tiempo, un tempo ascendente y un hit de danza tipo blues. Conforme avanzó la década, la calidad de los temas incorporados en cada banda sonora fue decreciendo progresivamente. Julie Parrish, quien apareció en Paradise Hawaiian Style 1966, dijo que detestó varias de las canciones elegidas para sus películas. Gordon Stocker, de The Jordan Eyes, describe lo siguiente respecto a la idea de Presley de desechar este concepto. El material era tan malo que él sentía como si no pudiese cantarlo. La mayoría de los álbumes de este tipo contenían una o dos canciones escritas por notables personajes, tales como el dúo conformado por Doug Pomus y Mark Schumann. Pero en términos generales, de acuerdo con el biógrafo Jerry Hopkins, los números indicaban como si hubiesen sido escritas por hombres que nunca comprendieron en verdad a Elvis o el rock and roll. A pesar de la calidad de las canciones, se comentó que Presley había interpretado bien las fiestas, aunque con cierto compromiso. No obstante, para otros como el crítico Dave Marsh, tampoco Presley salía bien librado al respecto. En su reseña, Marsh detalló Presley no lo está intentando, probablemente lo más sabio en el material como No room to Roomba in a spot, Gargi Rock a Hoola Baby. En la primera mitad de la década, tres de las bandas sonoras de Presley alcanzaron el primer puesto en las listas de popularidad y unas cuantas de sus canciones más populares provinieron de sus películas como por ejemplo Can't Help Falling in Love, 1961 y Return to Sender, 1962. Viva Las Vegas, el tema para la película del mismo nombre de 1964, fue un éxito menor al lanzarse en el lado B, volviéndose realmente popular tiempo después. Sin embargo, como ocurriera con la calidad artística, el éxito comercial empezó a deteriorarse con el paso del tiempo. Durante un lapso de casi cinco años, que van desde 1964 a 1968, Presley únicamente logró que uno de sus sencillos alcanzara el top ten de los vistados, Crying in the Chapel, 1965, un tema gospel grabado en 1960. En cuanto al material no relacionado con bandas sonoras, entre el lanzamiento de Potluck en junio de 1962 y el estreno de la banda sonora para el especial televisivo que marcó su regreso en noviembre de 1968, solo un LP de material inédito se lanzó al mercado. El álbum gospel, How Big to Art, 1967, este le dio al cantante su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Sacra. Tal y como Marx describió, Presley era sin lugar a dudas el más grandioso intérprete blanco de música gospel de su época y realmente el último artista de rock and roll que convirtió al gospel en un componente vital de su personalidad musical y de sus canciones. Poco antes de la temporada navideña de 1966, más de siete años desde su primer encuentro, Presley le propuso matrimonio a Priscila Bollier. Ambos se casaron el 1 de mayo de 1967 en una breve ceremonia celebrada en su suite en el hotel Aladdin en Las Vegas. El flujo de películas estándares y las bandas sonoras producidas en un solo montaje continuó. No fue sino hasta octubre de 1967 cuando el LP para el film Clambake registró un nuevo récord de ventas bajas para un material del artista cuando los ejecutivos de RCA empezaron a preocuparse al respecto. Ya para entonces, por supuesto, el daño estaba hecho. Como señalaron luego los historiadores Connie Kirtberg y Mark Heinrich en su apunte añadieron Elvis fue visto como una broma por los amantes serios de la música y catalogado como un artista que ya no era exitoso para nadie excepto para sus seguidores más leales. Bien amigos, seguimos con una tercera parte y nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo. Saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!